Desde que empecé a subir vídeos a YouTube hace más de un año, me habéis identificado con este simpático personaje de Escape from Tarkov. Un calvo y aguerrido mercenario checheno de 40 tacos, pero déjame decirte que mi apariencia es bastante distinta. Y hoy es el día en el que se acaba el misterio, así que, por última vez en tu vida, imagínate la pinta que tengo. ¿Qué es esa percepción que tienes de Merluso como concepto? ¿Qué es esa cosa tan nebulosa? O sea, aprécialo un segundo y vamos a ello. ¿Estáis listos? ¿Te crees? Gracias. No, es coño. Creo. Hola, soy yo, Merluso, el tío que está detrás de este canal. Y sí, sé lo que estáis pensando. En primer lugar, que no tengo 40 años. En efecto, tengo 23. En segundo lugar, que no estoy calvo. Y sí, sí tengo bigote. Me inspiré en el señor House. Y antes de continuar, tengo que aclarar un par de dudas que ha habido acerca de mi posible identidad todos estos meses en internet. Solo por mi voz me habéis dicho que me parezco a... Y atentos, porque lo he apuntado. A Nate Gentile, al Rich MC, Torrente, Cruz Cafuné, el doblador al español de Christian Bale y Joaquín el del Betis. Así que os puedo asegurar que no. Solo soy yo, Merluso. También tendréis otras muchas dudas que seguro que podré solucionar con el tiempo. Como, por ejemplo, que ¿dónde puñetas vivo? O sea, ¿qué estoy metido? ¿En un silo nuclear? ¿Me traigo aquí el catálogo de decoración de la casa de Megatón o qué cojones? ¿Qué llevo aquí el Luke Zelensky? También os preguntaréis cómo hago para quitarme las féminas de encima a pares en mi día a día, pero todo a su tiempo. Si decido hacer este vídeo ahora, enseñar mi cara, es porque creo que es una parte esencial en la carrera de cualquier creador de contenido. Y sin duda abre bastantes puertas. Sin duda puedo conectar mucho mejor con mi audiencia. Lo cual viene de perlas. Para el verdadero motivo de este vídeo, que es que empiezo a hacer directos en Twitch. Efectivamente, después de no sé ni cuántos eones haciendo stream en Facebook Gaming, por fin voy a empezar a hacer directos en la plataforma morada. No temáis, voy a seguir subiendo 4 vídeos mensuales a este canal de YouTube, como he hecho hasta ahora. Pero sin duda creo que podemos llevar esto al siguiente nivel. Porque en mi opinión, YouTube tiene un problema. Que es que el crecimiento en la plataforma, lo que me paga el alquiler, no está tan asociado al contenido que yo cree, al esfuerzo que yo le ponga, a la calidad del contenido que cree o a la relación que tenga con vosotros, sino al algoritmo. Puedo hacer un vídeo que yo considere que es la leche y no lo recomienda. Puedo hacer otro vídeo que considero que es mediocre y explota en popularidad. No es predecible, es muy desmonetizable y te la pueden jugar a la mínima de cambio. Sin embargo, en Twitch la cosa es bastante distinta, creo yo. Ahí no estás esclavo de ningún algoritmo, sino de tu relación con la comunidad. Llevarte bien con ellos, hacer cosas interesantes y básicamente ser un showman. Lo cual creo que me vendría bien. Así que vayamos al grano. ¿Cuándo empiezo? Empiezo hoy mismo, a la hora de subirse este vídeo. Es decir, a las en punto, haré el primer directo. Tenéis el enlace a mi canal de Twitch en la primera línea de la descripción. Así que hacéis click y a las en punto, de la hora a la que se estrena esto, tenéis directo. O, por si te has liado, son estas horas de aquí. No te lo pierdas. ¿Y qué va a ocurrir en estas salvajes tierras de Merruso? ¿Están en directo? Pues lo que van a ocurrir son streams 5 días a la semana. Va a ser de lunes a viernes. A menos que haya algún evento súper especial y me tenga que conectar un fin de semana o algo por el estilo. ¿Qué horas? Pues desde las 5, hora peninsular, estas son las horas en otros países, hasta las 9 más o menos. Quizá más, quizá menos, depende de cómo me pille el día. Pero sin duda, no me voy a pegar la quemada que me pegué en Facebook Gaming otra vez. Así que esos son los horarios. Eso sí, la cuenta es básicamente nueva. No tengo ni el afiliado. O sea que no tenéis que darme el Prime todavía. Guardadlo, las donaciones, los bits. La caja está cerrada, no me podéis dar ni un duro. Lo cual, me llega al siguiente punto de este vídeo. Ahora, el que tiene que pagar, soy yo. Porque para continuar creciendo en internet, necesito ayuda. Así de sencillo. Va a parecer que me voy un poco por las ramas en esta parte, pero tened paciencia. A la hora de crear contenido en internet, yo intento dar lo mejor de mí mismo. Quiero crear el mejor contenido posible. En primer lugar, pues bueno, porque es mi trabajo, obviamente. Pero también porque me siento realizado. Pero también está el objetivo más tangible de hacerlo lo mejor posible dentro del sector en el que me encuentro. Por ejemplo, cuando hacía vídeos de Tarkov, mi objetivo era ser uno de los mejores creadores de contenido de Tarkov de habla hispana en YouTube. Ese era el objetivo. Y ahora lo sigue siendo, pero en vez de Tarkov, con vídeos de comentarios de videojuegos. No quiero echarme de flores ni sonar condescendiente, pero creo que ahí estoy. Creo que el contenido que creo está en el top de este sector en el que me hallo. Y lo mismo lo aplico a toda mi presencia en internet. El Discord creo que está de lujo. Twitter mejorando día a día, pero ahí va encaminado. Y lo mismo quiero que ocurra con los vídeos en directo. Y es ahí donde necesito ayuda. Porque no soy capaz. Sobre todo desde el punto de vista técnico. Quiero decir, ¿estáis viendo esto? Esto se ve fatal. Me compré una Logitech Streamcam y un par de focos de la marca Newer. En total no sé si fueron unos 200 y algo pavos o algo así. El pack completo. Y os puedo decir que es una basura. O sea, mira esto. Esto no está a la altura. Necesito mejorar. Me queda mucho por aprender. Y tener por sentado que lo voy a conseguir. Sin embargo, para ello, necesito ayuda de gente que sepa. Todo lo que habéis visto de mí en internet hasta ahora es literalmente mi trabajo al 100%. O sea, a mí se me ocurren las ideas de los vídeos. Investigo los temas. Hago el guión. Grabo todo lo que tengo que grabar. Lo pongo todo en la timeline. Lo edito entero yo. Hago yo todas las miniaturas. Escribo todas las descripciones. Yo llevo Twitter. Respondo los comentarios. Modero el server de Discord. El cual también construyo yo. Bueno, con ayuda obviamente de los modders y todo eso. Me salvasteis el culo. Y así con todo. Entonces, quiero decir, es bastante trabajo. Es un trabajo a tiempo completo. No, lo siguiente. Creo que nunca me he esforzado tanto en la vida como me estoy esforzando por esto ahora. En serio. Es un curro enorme. A lo cual le voy a tener que poner por encima, pues unas 3, 4, quizá 5 horas de directo entre semana. Y además tener al menos un día de descanso a la semana. Que es algo que muchísimas veces no me puedo permitir el lujo de tener. Así que, para que el contenido vaya al siguiente nivel y yo no me queme en el proceso. Necesito a un editor. El objetivo es tener a alguien que me ayude a seleccionar clips de los directos. Montarlos en un vídeo entretenido de entre 10 y 15 minutos. Quizá un poquito más, un poquito menos. Depende del día. Y subirlos como unas 3 veces por semana. ¿Por qué lo digo en tremenda descripción? Porque estoy buscando a alguien a quien contratar. En serio. Sé que el mundo de los editores no está muy bien pagado. Y hermano, déjame decirte que no busco romperte las pelotas más. Ya estoy usurpándote la plusvalía de tu trabajo. Déjame asegurarte que no quiero puñetearte más. De hecho, un dato curioso. Según un estudio sobre la situación de los editores de streamers. Con 92 editores muestreados de la comunidad hispana. El 31% de los editores trabajan más de 9 horas al día. El 37% cobran menos de 500 al mes. En torno al 60% de esos editores viven de editar. Y de ese 60%, el 40% trabajan en negro. Y el 81% no tienen jornada laboral y atienden pedidos y cambios a cualquier hora. Déjame decirte que no busco romperte las pelotas de esta manera. Así que, si eres editor, tienes cierta experiencia con todo el mundo este del streaming, la creación de contenido, las recopilaciones... Y tienes ganas de emprender una nueva aventura laboral, contáctame. Mándame tu porfolio, tu canal de YouTube o lo que sea que hayas hecho a merlusocontacto arroba gmail punto com. Mi objetivo es crear un trabajo digno. Que digas, ¿a qué me dedico? Soy editor de Merluso, principalmente. Puede que gestione otros trabajos en el tiempo que me sobra, pero es lo que me paga las facturas y es lo que me ocupa laboralmente. Esa es la relación. Así que, si todo esto funciona, en torno a un mes o por ahí, espero, tendremos otro canal funcionando con clips editados en alta calidad del directo. Ojo, no he dicho canal secundario, porque no va a ser secundario, va a estar a la altura de este en cuanto a calidad. Si bien este está más enfocado a la investigación, los guiones bien escritos y todo eso, el otro canal va a estar más bien enfocado al entretenimiento, a la espontaneidad, a la gracia, esa clase de cosas. En fin, ¿me entendéis? Después está el tema de, ¿qué vamos a hacer en directo? ¿Vamos a jugar solo Tarko? ¿Vamos a hacer un stream de variedad? ¿O vamos a hacer ASMR? Pues, todo esto lo decidiremos en comunidad. Recordad que esto es una dictadura benevolente, no una democracia. ¡Hala, en punto! El tiempo corre, así que vete al enlace en la descripción y lo negociamos. Y, ya por último, algo que creo que os interesa bastante a vosotros aquí en YouTube, que es que voy a cambiar el día de subida de los vídeos del domingo al viernes. ¿Y por qué? Pues, porque me pego la máxima pechada de trabajo y edición justo el día en el que subo el vídeo y el día anterior. Entonces, claro, si subo vídeo un domingo, eso quiere decir que el fin de semana no puedo hacer nada. Lo tengo hasta arriba. Estoy todo el puto día encerrado en estas cuatro paredes de este búnker, editando y editando y editando. Entonces, no puedo quedar con mis amigos cuando tienen ellos tiempo libre, no puedo acudir a eventos que ocurren en fines de semana, y estoy hasta la polla de eso, así que vamos a cambiarlo a los viernes. Así me pego la pechada un jueves y un viernes hasta las 10 de la noche, lo cual, pues, es aceptable. Así que, recapitulando. Ahora, las en punto, corriendo al directo, que es el primero, y puedes decidir qué hacemos en ese canal. Si no sueles tener tiempo para ver directos o no te cuadra la hora, más que sea darle un follow allá abajo, que el numerito ayuda, así que me sienta bien. Aquí en YouTube, vídeos cuatro veces al mes como siempre, no va a cambiar nada, salvo que en vez de los domingos, va a ser el viernes. Y si eres un editor, tienes experiencia y sabes lo que haces, mándame un email con tu porfolio a merlusocontacto.com Y hasta ahí el vídeo. No quiero que se explaye más, creo que he dicho todo lo que tenía que decir, y me he quedado bastante a gusto. ¿Sabes cuál es el problema cuando estás improvisando delante de una cámara que realmente no sabes cómo acabar un vídeo? En plan, ¿qué digo? Hasta luego, compañero, tal, no sé qué. Me parece un poco extraño. Tengo que arreglar todo este setup, se ve más feo que el carajo, ¿verdad?